Juárez, un gusto grande de verdad estar aquí y poder platicar contigo. Hay muchas anécdotas, podríamos llevarnos ya que el programa es de tres horas y vamos a dedicarlo casi en su totalidad a recordar todos esos momentos hermosos que tú has pasado en tu vida. Sabemos que eres una gran estrella, reconocida pues diríamos ya mundialmente, porque quién no te va a conocer en Colombia, quién no va a saber quién fue la esposa de José Alfredo Jiménez. Bueno, hoy que te tenemos aquí en la ciudad de Chicago y vamos a platicar y ustedes ahí van a disfrutar, de verdad que nos da gusto hoy tenerte y que nos des esa oportunidad de poder platicar contigo. Queremos que nos platiques y empecemos, ¿qué es lo que andas haciendo en esta gira promocionando algo? ¿No hay algo grabado, algún material o simplemente es de rutina como ya de costumbre cantándole a tu pueblo? No, de rutina no, porque me da mucho gusto volver después de tanto tiempo, pero estamos ahorita, hay muchas actividades que están corriendo ahorita, que estamos puliendo un poquito. Tengo muchos años de empezar un libro sobre mi vida con José Alfredo, mi vida con él, nada más. O sea, no voy a abarcar cosas que no me interesan y que no fueron en mi año, no fueron en mi daño. Pero mi vida con él, anécdotas de él, que la gente sepa la verdad de la personalidad de José Alfredo, porque todo lo que yo he visto, lo único que dicen de José Alfredo es la bebida. Y José Alfredo no fue nada más la bebida, fue un hombre muy interesante, muy complejo, con muchas facetas, buenas y malas como todos, somos seres humanos y somos imperfectos. Y pienso que es justo que la gente sepa la realidad de lo que fue José Alfredo Jiménez como persona. Y empecé el libro y ahorita tengo inclusive datos con una persona que se llama Juan Escobedo en Los Ángeles, es un filmógrafo y ya lo han publicado, ya he hecho varias obras de trabajo de él. Y él se interesó en mi vida y está ahorita haciendo un documental sobre mi vida. Y me ha estado filmando y tomando fotos y haciendo muchas cosas y vamos a tratar de conjuntar esto en el sentido de que saque él el documental de mi vida y yo el libro al mismo tiempo. Estamos pensando como que a fines de este año, pero el año próximo yo cumplo 45 años profesionalmente cantando. Entonces yo quisiera ver si es posible mejor sacarlo en el aniversario, ¿no? No tenemos planes concretos, pero en eso andamos, estamos trabajando sobre eso y he tenido muy buena respuesta de todas las personas que han sabido de la idea y vamos a ver primero Dios qué pasa. Bueno, pues cuenta con el apoyo mío también, aquí ya llevamos 19 años en la ciudad de Chicago con este programa y cuenta con él también, ojalá y que seamos los primeros aquí en la ciudad de los vientos de tener esa biografía y tener ese libro con nosotros. Muchas gracias, ¿cómo no, Juan? Con todo gusto, me comprometo. Bueno, ahora sí vamos a empezar a hacer las preguntas. ¿Cómo conoce Alicia Juárez a José Alfredo Jiménez? Mira, yo lo conocí a través de que yo concursé para Señorita México en ese concurso y yo canté. Y los mariachis que me acompañaban durante el concurso, que eran de Los Ángeles, me conocían ya porque eran los mismos en cada sesión. Pasa el tiempo y en ese tiempo se acostumbraba del millón dólar, cuando terminaba la temporada, se iban de gira de Los Ángeles hasta San Francisco, en todos los pueblitos, y trabajaban en los cines, entre películas, porque en ese tiempo se gustaban las películas. Resulta que mi papá era, la primer plaza fuera de Los Ángeles era Oxnard, y mi papá era el gerente del cine donde hacían las variedades. Yo no me perdía una. Y durante mucho tiempo, desde más chica, nada más que yo fui bien calladita de niña, yo soñaba con cantar en ese escenario del cine Oxnard, así se llamaba, ya no existe, lo tiraron, pero mi ilusión de mi vida era cantar en ese escenario. Pasa el tiempo, llegó José Alfredo a trabajar al millón, ya había pasado lo del concurso. Y un día saliendo de clases, llegué a casa y me hizo el teléfono y contesté yo. Y era un señor y me dice, con la señorita Alicia López, y le dije, ¿y soy yo? Y dice, mire, soy el señor José Cruz, trabajo con el señor José Alfredo Jiménez, soy del mariachi, y el señor Jiménez necesita a alguien que reemplazca a la bailarina, porque se lastimó y el show está muy chiquito. Este, yo siempre les he contado que después de que lo comentábamos, José Alfredo y yo, con el tiempo, ¿no? Él me decía que cuando le dijeron que, el mariachi le dijo, aquí en este pueblo hay una muchacha que canta. Y le contestó José Alfredo, pues ya me imagino cómo ha de cantar, pero llámenle, para hacer el tiempo, ¿no? Tú estabas bien jovencito. Uy, tenía 16 años, estaba en high school. Estaba en high school cuando estaba. ¿Y no tuvo miedo José Alfredo Jiménez meterse en una bronca como es en este país? No, desgraciadamente, él tardó mucho para fijarse en mí, y la enamorada fui yo. Él fue muy respetuoso, y yo ya me andaba para que me faltara el respeto. Entonces, es el que tú lo conociste. Sí, no, con el tiempo, con el tiempo, yo me fui enamorando de él, y él nunca, jamás me vio con ojos que no fueran decentes. Me trataba como niña, no, de descuincla no me bajaba, platicaba con mi mamá, este, y yo solita, yo ya, todas las pláticas de José Alfredo, cuando contaba cómo hizo tal canción, o cómo se inspiró en esto, yo, yo, en el asiento de atrás del carro, porque mi mamá nos manejaba, le gustaba cómo manejaba mi mamá, y este, ella nos llevaba a todas las ciudades, se iba de gira con nosotros, mi mamá nunca me dejó, este, y él platicaba con ella, y yo, yo decía, qué romántico, que me hicieran una canción, qué bonito, ha de ser que te hagan una canción, recuerdo todo lo que yo pensaba oyéndolo platicar. Cuando él por fin se fijó en mí, fue cuando yo ya vivía en México, que fui a grabar, este, mi mamá se fue conmigo un año, dejó a mí, tenía yo una hermana de tres años, dejó a mi papá, que no podía ni hervir agua a mi papá, no sabía cómo, y se quedó conmigo mi mamá, sí, mi papá se quedó como viudo, ¿no?, con niños chiquitos, y este, y mi mamá se quedó conmigo un año en México, porque, pues así debe ser, ¿no?, yo creo que mi mamá cuando, cuando ya el romance con José Fuego ya había empezado a escondidas, pero no sabía nada, no, no, a escondidas, pero mi mamá no es tonta, como cualquier madre, ¿no?, ellas saben, y ella, ella se dio cuenta cuando era ya el momento de regresar a su casa, de que ya no, ya, yo ya estaba encarrilada y que ya era mi vida. Y era muy tarde, ¿no?, para ella hacer algo, pero no tuviste esa, que ella se opusiera. No, nunca, nunca, yo siempre tuve el apoyo de mis padres, este, quisieron mucho a José Fuego y él a ellos, este, yo me embaracé antes de casarme con José Fuego, y esto fue una bronquísima para mi familia, para mi mamá, y este, fue una tragedia, ¿no?, y yo, no sé, no se logró ese, ese embarazo, pero, pero fue algo de que yo me acuerdo que mi mamá lloró y lloró, si tanto se quieren, cásense, qué ejemplo para tus hermanas y qué iba a decir tu papá, y en aquellos tiempos, ahorita ya hasta hacen el DNA y es parte del regalo de bodas, ¿no?, para que puedan comprobar quién es el papá después, en ese tiempo, ¿no?, era otra cosa, ¿no?, pero con el tiempo decidimos de que, cuando le dije a José Fuego, mira, pasa esto, y me dijo, escuincla, lo que tú quieras, eso hacemos, lo que tú dime, qué es lo que tú quieras hacer. ¿Me trataba de escuincla? Sí, sí, hasta que murió, en el sanatorio, ya estando muy enfermo, un día se, entró en estado de coma, y no esperaba el doctor que saliera del coma, pero salió, y cuando salió y no me vio en el cuarto, el pánico de José Fuego era que alguien me sacara del sanatorio, los hijos, los mayores, las ex, él tenía mucho, mucho miedo de que alguien fuera a hacer una grosería y todo, entonces su pasión era que yo estuviera ahí, por más enfermo que estuviera, me decía, escuincla, tú conmigo, tú conmigo, escuincla, yo decía, José Fuego, yo no me voy de aquí, pero cuando él despertó del coma, yo estaba fuera, digamos, ante Salita. Voy a interrumpir, nos vamos a disfrutar de una bonita canción, y lo regresamos para seguir platicando, porque ahora sí está agarrando este sabor, así es que, vámonos.